¡Qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal! ¡Cállese por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! ¡Jerusalem, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal! Meditando en ese libro, hermano, dice que la ciudad tendrá doce puertas y que cada puerta será del grande de una perla. ¿cómo será eso? no me pregunte, la Biblia lo dice pero ustedes saben estas piedras de mármol, de granito y de que adornan ciertos hogares como countertops que esa piedra tan enorme casi de 12 pies por 8 pies de ancho con 12 pies de largo la sacan de la cantera de ese mismo grande y con unas máquinas especiales la ponen en una forma que usted la pone en el countertop o en el baño de su hogar y es un esplendor, una maravilla ver esa piedra puesta ahí lo lujosa y el lustre que coge el brillo que coge y yo pienso que Dios tiene que tener a alguien preparado como preparó a Sariel cuando le dio sabiduría para construir el candelabro de oro que le explicó a Moisés que ese candelabro tenía que ser de una sola pieza y todo de oro labrado a martillazo limpio tipo de lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario y cuando yo leo ese capítulo que dice que cada una de esas puertas serán como una como una perla una perla gigante y yo digo ¿cómo será eso, Señor? y después calles de cristal mal de vidrio bueno es todo eso yo sé que todo eso es simbolismo aleluya pero lo lograremos y lo veremos así que existe ya está preparado para cuando nosotros vayemos allá arriba después del culto de la predicación quiero reunirme con los hermanos y yo le voy a pedir con todo respeto y consideración a mi pastor hermano sin tron que usted no esté que me vaya a temprano que me vaya a temprano porque vamos a tratar algo con semiente a usted no es bueno, ¿sabe? no así que ya lo sabe y creo que es todo entonces aquí es la que le toca predicar oh doña Marisa aleluya nuestra hermana Marisa vamos a esperar que mi hermano pase por aquí y nos va a llevar a cabo aleluya los micrófonos son suyos mi hermano amén aleluya le bendiga hermano una alabanza al señor aleluya gloria al nombre del señor cuando estaba pequeño allá en la iglesia cantaba mucho aleluya gloria al nombre del señor aleluya gloria al nombre del señor santo santo